Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Ya salen las estrellas, vivimos a partir, tenemos y de cerca, nos traes hasta aquí. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedes, son todo lo que sea. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea. Historia que no existe, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea. Llegó tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que sea.